Investigadores de Embrapa junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil Mapa y Estados Unidos advierten que las cosechadoras de algodón usadas importadas de Estados Unidos son las principales rutas de dispersión de semillas del Bledo palmieri, Amarantus palmieri, en Brasil. Es una planta capaz de provocar importantes pérdidas de productividad en cultivos anuales. Fue detectado inicialmente en el estado de Mato Grosso en 2005 y posteriormente encontrado en Mato Grosso do Sur en 2022.